Ahora esta pieza, creo que va a ir aquí. Esos pilares del aprendizaje son la base y estos son los ladrillos para tomar la decisión sobre qué app poner en manos de los niños. Apps que fomente la interacción, la exploración y la creatividad. Una app debe de capturar la atención de un niño igual que lo haría un padre. Un dato importante, el app no debe de ser muy complejo, los niños perderán el interés. Les informó Rosa Morales.